Muy bien amigos, estamos haciendo esta transmisión, va a ser una transmisión bastante breve solo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos y que venimos arrastrando desde hace meses, desde hace semanas el equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte el día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida ya hace unos minutos así las cosas con Monitor Michoacán exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros no puedo hablar mucho, no puedo decir mucho solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así y las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias les ofrezco una disculpa se me quebra un poco la voz hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron le dispararon de manera de manera ruin de manera cobarde nosotros no estamos armados nosotros no traemos armas nuestra única defensa es una pluma un lapicero una libreta lamentamos este hecho y lo condenamos hay nombres sabemos de dónde viene todo esto hoy lo cumplieron hoy lo cumplieron y la la la